Ahora vamos a contar con la profesora Elena Ortiz de Mawich. Elena va a estar dando una conferencia sobre el cerebro del adolescente, fundadora del colegio Gospel, escritora, asesora de diferentes instituciones educativas y una gran amiga nuestra también. Así que le damos la bienvenida. Gracias Elena. Bueno, buenos días a todos. Es placer haberlo oído a carguitos y su anticipación, porque me viene muy bien para todo lo que tenga que ver con estar en este alerta, relajado, que es la necesidad que tenemos en el cerebro para poder aprender. Y a Elena me viene bien porque yo creo que empezó con sus adolescentes y sus niñas adolescentes y mi tema tiene que ver con el cerebro del adolescente. ¿Estábamos? Ayer les cuento que a las ocho y media de la noche me mandé todo el PowerPoint al Recycle Day, porque tengo ese netbook nuevo. Me puso a llorar, por supuesto. Mi hermana me decía, no la des, inventá en el momento, sin el pausa. Fue de muchas conversaciones conmigo. Y el tema de hoy es el cerebro del adolescente. Voy a tratar de hacer un paso por este cerebro fantástico que tenemos todos nosotros y sobre todo nuestros adolescentes. Pero un paso poniendo el acento en esto que hizo recién Carlitos con sus adolescentes, que es en esta mirada de hacer lo ordinario algo extraordinario. Esa frase no es mía, es una frase de Silvester, que me encantó. Y dije, bueno, yo voy a pensar en esta charla de unos tiempitos cortos que tenemos, fundamentalmente basándome en esto. Estos son nuestros queridos adolescentes. Ahí están Carlitos con sus hijas. Primero les voy a contar un poquito rápido qué es esto de esta generación que se llama Millenials. Este es un trabajo que hizo Neil Howe y William Strauss, que son americanos, y si bien están fundamentados en la generación y en el estudio de las generaciones en Estados Unidos, a nosotros nos sirve mucho para ubicarnos qué es esto de las generaciones y qué es lo que está pasando. La generación de los Millenials tiene algunos atributos, como todas generaciones, que los identifican. Los atributos de las generaciones son un sentido de pertenencia, las actitudes y los pensamientos que tienen en común una generación y la historia en común. Esta gente dice que para poder estudiar lo que pasa con los Millenials hoy, con los adolescentes hoy, tenemos que remontarnos un poquito más atrás y acordarnos que hubo una generación del silencio, que si trabajáramos nada más que sobre este tema, es muy interesante ver quiénes son nuestros antecesores en el silencio. Hubo una generación Buma, que fue cuando nacieron los Baby Boomers, la cantidad de bebés. Después una generación Baby Boomers, yo estoy en la generación Buma. La generación X, Generation X, que es la generación en general de los padres de estos adolescentes. Y la generación del Millenials, que son los Millenials. Esta generación de los Millenials tiene unas características. Primero, son especiales. Son niños y jóvenes que son centro de atención. Esto es una realidad. Nosotros podremos hacer juicios de valor, nos gustará, no nos gustará, lo criticaremos, no lo criticaremos. Pero como realidad, es una de las realidades que se nos presenta. Son niños protegidos porque se pone especial énfasis en cuidarles la salud, la seguridad y todo lo que tenga que ver con el daño moral. Son jóvenes seguros de ellos mismos. Son jóvenes confiados. Son orientados al trabajo en equipo. O sea, están acostumbrados a estar interconectados en un mundo que es interdependiente ya. Son chicos que buscan resultados. Es decir, que buscan balance entre los que quieren hacer y tienen que hacer. Son chicos que tienen conciencia ecológica. Es una generación, la de los Millenials, en donde hay mucha conciencia ecológica. Son jóvenes presionados. ¿Por qué? Porque hay mucha ansiedad, porque hay mucho movimiento constante y hay mucho estrés y se pide mucho de ellos y las expectativas de resultados son muy altas. Y son jóvenes tecnologizados, donde la tecnología está incorporada definitivamente a sus vidas, a su estilo de vida. Esto nos muestra claramente qué es lo que pasa en una familia y en casi todas nuestras familias. Es decir, está este niñito diciendo, bueno, sí, los papás que le dicen, bueno, sí, podríamos leer tu blog, pero también vos nos podés contar un poco sobre tu vida en el colegio. Esto, de alguna manera, caracteriza una mesa familiar o es parte de lo que nos pasa con nuestros niños y nuestros jóvenes hoy. Esto, yo les quiero contar que en general cuando yo hago estas presentaciones, lo que hago es modelar como docente un poco lo que hago siempre como docente. Ahora ya hace mucho que no soy docente a pie de aula. Hace unos cinco años que dejé la dirección del colegio Hotsfeld. Pero mi pasión es lo que pasa a pie de aula, lo que pasa adentro del aula. Entonces yo en general lo que trato es de modelarles a todas las presentaciones que hago el estilo de lo que haría si yo fuera profesora. Tuvimos un tema que es el tema de los milenios y ahora podemos hacer una respiración profunda. ¿Listo? Ya. Y ahora sí vamos a esta cosa más complicada. Que es, como vamos a hablar del cerebro todo el fin de semana, o toda la semana, hoy y mañana entero, y ya tuvimos el primer congreso el año pasado, yo creo que es importante tratar de hacer esto que a los docentes nos cuesta muchísimo, que es achicar el tema. Ver cómo hacer un foco. Y yo, mi idea es hacer el foco en los famosos lóbulos prefrontales para analizar. Este tema de, o sea, los cerebros de los adolescentes tienen que organizarse, tienen que madurar, tienen que ver este tema de las emociones que genera la atención, que genera la memoria, que genera una forma de comportamiento y que genera o no creatividad. Este tiene que ver, como decía Marita recién, los cerebros de los adolescentes con el desarrollo de las habilidades sociales. El cerebro de los adolescentes tiene que ver con la plasticidad. Y el cerebro de los adolescentes tiene que ver con esta maravilla que se ha descubierto ahora, que son las neuronas espejo. Los cerebros de los adolescentes son como una orquesta, donde cada instrumento hace su parte, nos dice James Treffel, pero lo que resulta, la red resultante, es una sinfonía. Y yo le agregué que el conductor de esta sinfonía es el lóbulo frontal. El desarrollo de todo nuestro cuerpo, cerebro y mente, es un fenómeno muy complejo en la adolescencia. Esto ya lo sabemos. Esto lo sabemos intuitivamente, lo sabemos de la época conductista con solo observarlo. Y para comprenderlo nos importa señalizar la importancia de la maduración de los lóbulos frontales, donde se procesan decisiones conscientes sobre qué y cómo hacer las cosas. Se planifica, se regula y se predicen los movimientos. Las habilidades principales del cerebro, el movimiento en el ser humano, no está limitado a solamente trasladarse su cuerpo, sino a hacer uso de su cuerpo. Esa es la experiencia que tenemos con los otros seres que compartimos en la biología. Compartimos nuestra biología con plantas y animales. ¿Se fue? Ahí. Compartimos nuestra biología con plantas y animales. Pero los humanos podemos compensar esa limitación biológica y aumentar nuestras capacidades. Vamos a este tema fascinante de las neuronas espejo. Y como muchos de ustedes ya lo deben saber, ¿cómo nos ayuda para mirar este tema? La clave no es que solamente se activen cuando nosotros o cuando las personas están llevando el movimiento consciente, sino que la clave es que cuando uno mira a alguien y observa que ese alguien está llevando a cabo una acción, se activan las neuronas espejo. Nos ayudan a comprender las intenciones de los otros. Y esto lo puse porque yo vi el partido, yo no sé ustedes, pero la maravilla de ver el partido sabiendo sobre las neuronas espejo es algo fantástico. Porque la argentina, yo miraba a las argentinas y la miraba a Lucha, a Aymar, y es impresionante porque más allá de tener una gran habilidad kinestética, lo que Lucha tiene, y en esta foto se ve, es esa anticipación. Es decir, las neuronas espejo facilitan la simulación preliminar, alistando, programando y ensayando las neuronas motoras y desarrollando habilidades de comportamientos complejos, nada menos que como predecir movimiento. Esto es fascinante porque esto que hace Lucha, que es ver cuando tres vienen a atacarlas, ella ve anticipadamente los movimientos de las holandesas y por eso es que con una gran capacidad kinestética puede resolverse y poner la pelota ahí o saltearse la pelota de la contraria. Es muy interesante a partir de este conocimiento de las neuronas espejo, empezar a observar en nosotros mismos cómo podemos anticipar pensamientos y movimientos de los otros. Y lo que es importante para nosotros maestros y para nosotros psicólogos y psicopedagogos es que estas neuronas detectan las emociones, el movimiento incluso, las intenciones de la persona con quien hablamos y reedictan en nuestro propio cerebro el estado detectado, activando en el cerebro las mismas abras activas que el cerebro de nuestro interlocutor, creando así lo que se llama el contagio emocional. O sea, que una persona adopte los sentimientos de otra. Esto es Daniel Goldman, que todos lo conocemos. Esta cara del mi profe que no quería, pero fíjense que con estas neuronas nosotros sabemos que desarrollamos la habilidad para leer la mente de los otros, fíjense cómo recibimos a nuestros alumnos, cómo estamos todo el día. Ahora, explican la importancia de modelar de nuestro modelo, esto que hablamos siempre nosotros que decimos el modelar los valores y que antes nos parecía que era un problema conductista. No, el modelar los valores tiene que ver ahora científicamente lo estamos demostrando. Y los adolescentes, y ustedes esto lo saben, porque cuando nosotros nos vamos, ¿qué hacen? Nos imitan. Los adolescentes nos miran y cuando nosotros nos vamos, lo que hacen es imitar a la profe, al rector, a cómo grita, a mamá, a papá. Yo recién veía a las dos chicas acá atrás y lo estaban imitando a Carlitos mientras cantaba. Esto de nuevo tiene que ver con un relax y podemos darle una sonrisa a la persona de al lado. Regalarle una sonrisa. La maduración de los lóbulos frontales ocurre durante la adolescencia. Nuestros lóbulos frontales nos permiten movernos del comportamiento reaccionario, como dijo hoy Carly, para sobrevivir, a participar proactivamente con capacidad de anticiparnos y prepararnos para potenciales descubrimientos. Nos permite considerar opciones, o sea, cuando empezamos el tema de la libertad de elegir. Nos permite predecir consecuencias y pautar nuestras respuestas. Las sendas, hay sendas diferentes que procesan las respuestas a los desafíos. Hay algunas sendas que tienen habilidades sobre el cómo hacer. Pero fíjense, estas maduran antes de las habilidades sobre el debo hacer. Por eso es que los adolescentes cometen, hacen actos que después, más tarde, dicen, yo en realidad me equivoqué, pero después, porque primero cometen actos y después piensan cómo lo debieron haber hecho. Y ahí es donde reflexionan. Ahora, el accionar por reflejo responde a los peligros y a las oportunidades que requieren decisiones inmediatas. Y en general los chicos responden a esta. En cambio, el accionar reflexivamente, que es lo que hacemos los adultos con ellos, o los queremos llevar a un accionar reflexivo, es una respuesta rigurosa que llega después. Y yo puse generalmente mejor, porque no necesariamente mejor. ¿Y cuál es el desafío? Ayudar a los jóvenes a desarrollar y utilizar las habilidades de los lóbulos frontales en un ambiente reflexivo. Y no en el momento, que es lo que en general sucede, en el momento del reflejo. El chico se porta mal, hace algo que no corresponde, grita, se enoja, se encurece, sale todas sus decisiones inmediatas sin pensar, y nosotros como adultos actuamos en ese momento. Cuando en realidad deberíamos crear ambientes, espacios, tiempos reflexivos para poder lograr una respuesta más rigurosa. Ahora, las artes y las humanidades, esta es la frase que me encanta y que me gustaría, porque ustedes tienen mucha información, y yo sé que cuando uno tiene mucha información, filtra y se queda solamente con algo. Así que me gustaría que lean esto en voz alta, porque esta es la frase que me gustaría que les queden. Las artes y humanidades son una celebración del ordinario, en la medida que transforman lo ordinario en algo que es estéticamente extraordinario. Fíjense ustedes cómo vino Carlitos y nos transformó nuestra vida ordinaria de un viernes a la mañana en algo extraordinario. El arte acrecienta el proceso cognitivo de objetos, lugares y eventos. Y las humanidades acrecientan la reflexión sobre nuestras experiencias de vida. El mundo avanza y todos sabemos que es vertiginoso. Lo peor es que la educación va detrás, como nos dice MacLard. Blackman es un argentino. Todo comienzo de algo nuevo convoca a una esperanza por la que se espera que algo mejor ocurra a ese cambio de futuro. La legitimidad de la esperanza no consiste en esperar, sino en los actos que se ponen en juego para concretarla. Nuestro currículum del siglo XXI es un currículum que necesita de resolución de complejos temas culturales. Esto es toda una conferencia en sí misma, pero los temas culturales que los chicos afrontan hoy y van a afrontar en los próximos 30 años son muy, pero muy complejos. Y los alumnos estos necesitan ser realmente autónomos, libres y creativos para solucionar estos complejos problemas. Esto es lo que debemos hacer en nuestras aulas, en nuestra vida, en nuestra familia. Modelar y accionar con empatía. Recordemos las neuronas en espejo. Enseñar a planificar. En general, les damos las cosas para que hagan o no les enseñamos a planificar. Realizar trabajos colaborativos en la mayor cantidad de tiempo. Salirnos un poco de nuestro centro y dejarlos a ellos trabajar en grupo. Así pueden desarrollar estas habilidades sociales que tanto estamos reclamando. Enseñar a predecir. Despertarles desafío, no darles las cosas consumadas. Realizar trabajos de metacognición. Este fue mi tema el año pasado, que es aprender, aprender como aprendo. Guiar el discernimiento para tener una sólida escala de valores. Acuérdense de lo anterior. Tienen un mundo complejo. Nuestra meta como adultos es guiarlos para una escala de valores autónoma. Estar alertas. Ellos tienen que estar alertas a la manipulación de todo tipo de comunicación. Acuérdense que van a estar comunicados con el mundo. Tienen que discernir entre la dicotomía de lo ético y lo moral. Tienen que desarrollar, ser unas personas realmente libres, autónomas y creativas. Y tenemos nosotros que ayudarlos haciendo autoevaluaciones continuas, mirando permanentemente quiénes son, qué errores cometen y qué talentos tienen. Hoy nosotros adultos lideramos y guiamos a estos adolescentes. Debemos modelar y dar una guía de columna vertebral, como dice Marana Coloroso. La columna vertebral es algo firme, pero flexible. Para, no es, Marana Coloroso dice que los padres y los adultos podemos elegir entre ser. Pared de ladrillo, que no se puede pasar, no se puede derogar, que dura, rígida. Y dice que el otro modelo que hemos elegido es ser un agua viva, que va con las olas y va y viene y a veces sí y a veces no. Marana Coloroso nos propone que ante cada situación seamos una columna vertebral. flexible, pero firme, para poder confrontar entre los desafíos de los chicos y la perspectiva de solución de nuestra adultez responsable. Eso puse yo, achicar la brecha entre la foto de la izquierda y la maravilla del resultado de la meona. Este trabajo lo hizo Claudia Cristiani, de Rodríguez Parodi, es una amiga mía, en Antigua Guatemala. Y quiero que terminen mirando esto que es como placer de las artes de lograr algo extraordinario. que es una pared que ella tuvo que pintar en Guatemala. Muchas gracias. Gracias.